Bueno, seguimos en Conexión Parques, en este momento estoy con Ángel Ismael Quiles, impulsor del proyecto del Polo TIC, del Polo Innovatec, que ahora nos vas a contar, y además Secretario de Extensión y Transferencia Tecnológica de UTN. Seguimos en la sede de UTN San Rafael de Mendoza. Gracias por recibirme y contarme todo lo que tiene que ver con este nuevo proyecto que va a ser tan trascendente para San Rafael y Mendoza. Contanos cómo nació. Sí, así es como decís. Bueno, primero que nada, muchas gracias por sumarnos a esta iniciativa. Nosotros, el Polo de Innovación Tecnológica Región Sur Mendoza, o Mendoza Sur, fue la evolución de un polo que se llamaba Polo TIC San Rafael, que se desprendía del Polo TIC Mendoza. En el 2018, cuando se reúnen los empresarios y algunas entidades que formaban parte de eso, decidieron darle visibilidad a ese polo. Y teniendo en cuenta que por ahí tenemos injerencia en todo lo que es el sur de Mendoza, sumamos a los tres departamentos del sur y le pusimos Polo de Innovación Tecnológica Región Sur Mendoza, y nucleamos empresas o emprendedores de base tecnológica de los tres departamentos. Que son San Rafael, Malarue y Alvear. Y Alvear, los tres departamentos que constituyen casi la mitad de lo que es la provincia demográficamente. Después lo que se hizo fue trabajar en lo que fue la consolidación de este polo y para eso se llevó el proyecto a la Dirección Nacional de Servicios Basados en el Conocimiento. Se transformó en un desarrollo de un plan estratégico. Ese plan estratégico fue avalado por Paris, ¿no? Y en el 22 de noviembre de 2018 se constituye y se le da visibilidad a este polo como el polo número 36. Y a partir de ahí se trazaron cuatro ejes principales. Uno fue generar talento, generar, posicionar, digamos, todo lo que tienen que ver las empresas o las startups que estaban en ese entonces. Otro era darle visibilidad a lo que era el sur de la provincia de Mendoza como una nueva línea en la matriz productiva. Y por último es nuestro anhelo que era la construcción de un parque tecnológico que sería la casa de este polo. A partir de ahí, bueno, se empezó a trabajar en eso. Empezaron a haber ofertas de extensión de grado, digamos, de las extensiones universitarias, teniendo en cuenta que este polo está constituido por el sector público, privado y académico. El sector académico ha hecho mucho esfuerzo para generar distintas ofertas, más allá de lo formal, digamos, trabajar en lo que es educación no formal. Las empresas empiezan como a traccionar y a trabajar de forma sinérgica, empiezan a lograr proyectos en forma conjunta. Y el Estado desde su lugar empieza a hacer los aportes que nos permiten a nosotros esta construcción de este polo. Ángel, es San Rafael por lo que percibí y lo que me han ido contando distintos referentes, es un semillero de nuevas empresas tecnológicas en especial, o está siendo, se está transformando en eso. Sí, siempre nosotros decimos que nuestro polo tiene empresas genuinas, porque son todas empresas de emprendedores locales, donde, bueno, en los recorridos que hemos visto, verás que son todos jóvenes, que no superan los 40, 42 años, los empresarios que tenemos en nuestro polo, porque, bueno, se constituyeron como emprendedores, hace unos 10, 15 años que empezaron con el mundo emprendedor, y hoy en día son los que están generando trabajo para las nuevas generaciones. Y, bueno, siempre tenemos, desde nuestro lugar en el polo, estamos tratando de fomentar el desarrollo de emprendedores. Siempre pensando en esto de la base tecnológica. Y las instituciones empresariales, ¿no? Digamos, la gremial empresaria, ¿también está participando? ¿O son el beneficiario, digamos, son el cliente de todo lo que se desarrolle desde este polo TIC? Tenemos la particularidad de que trabajamos todos de manera muy mancomunada, cada uno desde su rol, ¿no? Pero siempre cuando se requiere de la otra parte está, de hecho, en el polo Innovatex, la Cámara Empresarial de San Rafael es parte de uno de los socios fundadores, y que fueron también los que desde su lugar acompañaron para que hoy tengamos la personalidad jurídica, somos una asociación civil que tiene lucro, Polo Innovación Tecnológica Mendoza Sur. Y apoyaron mucho, o fueron parte, digamos, de las gestiones para hoy tener el proyecto del Parque Tecnológico Innovatex San Rafael. Claro, es fundamental la, digamos, la institucionalidad. Y en relación a la inversión, ¿cómo es, vamos a describirlo un poco al parque, sobre qué superficie está, cómo se inició la inversión, el master plan, y cuáles son los tiempos de desarrollo? Sí, el proyecto se gesta con un master plan, justamente se trabajó en lo que fue la recuperación de un espacio que había en un lugar muy conocido acá en San Rafael, que es el Parque Norte, también conocido como Parque Juan Domingo Perón, que son tres hectáreas, y la UTN tiene un predio de casi dos hectáreas en ese lugar, con un edificio a poco construir, que es un famoso esqueleto que le llamamos, conocido por ese nombre, de 600 metros cuadrados cada una de las plantas, son dos plantas, y se hicieron todas las gestiones a nivel nacional para que la universidad le ceda a la Facultad Regional San Rafael la posibilidad de la construcción de este proyecto. Y se suma al municipio, haciendo los aportes económicos para la construcción, digamos, del parque. En abril de este año se firma el acuerdo entre la UTN, poniendo a disposición el predio y los recursos económicos, el predio y ese edificio, y el municipio poniendo los recursos económicos para la construcción del parque. Eso ya está listo como para salir a licitación, estamos esperando que se estabilice un poco algunas obras y algunas cuestiones vinculadas con la economía, pero calculamos que pronto la municipalidad va a abrir una licitación para la construcción de este parque. Y hablando del layout, digamos, de lo que va a ser el parque, sobre qué superficie está implantado y cómo es la distribución, cómo es ese layout. Primero, el predio está separado en terrenos, hay de 200 metros cuadrados y otros de 300 metros cuadrados, hay una circulación, no queremos que sea vehicular, sino más bien de bicicletas, de peatonal, la idea es generar un ecosistema amigable también con el medio ambiente, el impacto sobre el medio ambiente. Y este edificio está distribuido en espacios de co-working y espacios para conferencias. Y vamos a hacer algunos espacios vinculados con las actividades de networking, porque bueno, entendemos que el capital humano es el talento de todos estos jóvenes y generamos esos espacios para que se generen nuevas ideas, nuevas oportunidades, nuevos proyectos, y se puedan complementar para salir hacia afuera. Hoy son 25 las empresas que ya están trabajando en este proyecto, digamos, que se van a instalar, instalarían cuando se terminan. Parte de la documentación que se armó fue buscar la voluntad de las empresas, 25 empresas formaron parte de este decir sí o queremos tener este espacio, y son todas empresas que todos sus negocios los tienen afuera. Es raro que alguna de estas empresas estén operando para Argentina, si bien están como posicionadas, pero compiten en mercados internacionales. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por ya, digamos, tenemos que cerrar la entrevista, pero muy interesante todo lo que están haciendo. Vamos a seguir compartiendo en Conexión Parques casos de estas empresas que vos mencionás, para que la audiencia de Conexión Parques también vea todo el potencial de lo que es San Rafael y lo que es el talento argentino, y cuando todas las instituciones trabajan para un fin común. Así que muchas gracias por recibirme a Conexión Parques y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Estábamos dialogando con Ángel Ismael Quiles, impulsor del polo Innovatec de San Rafael y secretario de Extensión y Transferencia Tecnológica de UTM.